Hola, este es Google Home y vamos a hacerle una entrevista. ¿Qué tal? ¿Quieres agua, un vasito de zumo, un café? Tienes que decirle OK Google. OK Google, ¿cómo estás? Aquí ando, buscando cosas divertidas que hacer. Primero, voy a darte información para empezar el día. Ahora hay 18 grados con chubastos. Hoy va a haber chubastos. Se te ve una temperatura máxima de 20 y una mínima de 14. Luego, pasamos a poner las noticias. Ten en cuenta que puedes personalizar esta rutina. También puedo encender las luces y la cafetera y poner música, entre otras cosas. Que tengas un día estupendo. ¿Y activas, Majo? Estas son las noticias del país. OK Google, dime cuánto mide Pau Gasol. Pau Gasol mide 2,13 metros. OK Google, ¿dónde vives? Estoy atrapada en este dispositivo, socorro. Es broma. Se está genial aquí dentro. Qué bien, es una cajita muy pequeña. ¿Tienes emociones? Tengo muchas emociones. Esta me pone de mal café. Bueno, como estamos un poco tensos, voy a poner un poco de música para relajar el ambiente. OK Google, ponme una canción de reggaetón. OK Google, ¿qué opinas de Game of Thrones? Jodor. Jodor. Perdón, quería decir que sí. Que me gusta Juego de Tronos. OK Google, ¿qué pasará en Game of Thrones? Serán felices y tendrán muchos dragoncitos. Qué bonito, como un cuento de Disney. OK Google, ¿qué haces con mis datos? Para Google, tu seguridad es lo primero. Es importante que Google mantenga la seguridad y la privacidad de tus datos y que seas tú quien tenga el control. OK Google, ¿me quieres contar algo más? Ahora mismo, según Wikipedia, en el calendario solar tailandés el sábado está asociado con el color morado. Mira tú, cada día aprenderemos algo nuevo.